A mi madre idolatrada Aurora de la mañana, reina madre soberana Para mi todo eres tú Eres arcángel divino Que alumbrará mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce madre enternecida Tú me das tu bendición Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro Como el más rico tesoro Que no se encuentra más Cariño tan verdadero Y tan puro y tan sincero Como el que tú a mí me das Tan seguro y convencido Que solo tú eres mi amigo en mi vida y mi dolor Y lo digo sin alarde Las caricias de una madre Ahí no es falso el amor Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición No, 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 no no, no No, 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 no aqui no Gracias.